Hoy vamos a estar charlando con un médico que nos va a comentar, bueno, a ver, cómo manejar esta ansiedad para decir qué es lo que se viene, ese temor, ese miedo, a decir, bueno, cómo manejo esta situación, este cambio de rutina, qué me va a pasar de acá cuando esto se resuelva. Entonces, justamente vamos a estar charlando con, lo tenemos ahora en línea, al doctor Ángel Arguiulo. Él es médico psiquiatra y es director del Centro Integral de Salud Mental Argentino CISMA. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Janina? Muchas gracias por invitarme. ¿Me escuchan bien? Sí, excelente. Buenas noches. Perfecto. Gracias, Ángel, por estar. Este es un tema, la verdad que no se toca mucho en los medios, pero realmente es un tema muy interesante manejar el tema de la ansiedad, del miedo, del temor a lo distinto, el cambio de rutina. Yo sé que vos sos un especialista en esto y por eso lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es la ansiedad? Perfecto. Mira, la ansiedad es principalmente una emoción normal. Todos tenemos ansiedad, ¿sí? No es como algo que tienen los que me vienen a ver a mí y después están los que no tienen ansiedad y hacen su vida. La ansiedad es una emoción, como toda emoción, es como una programación que todos tenemos en nuestro organismo que cumple una función. La función de la ansiedad es ponernos en movimiento cuando detectamos un peligro o una amenaza, justamente para sobrevivir a ese peligro o amenaza. Entonces es eso, básicamente como una programación que nos permite actuar rápido sin tener que pensar tanto ante un peligro. ¿Y cómo manejamos nosotros la ansiedad, el ser humano? ¿La ansiedad cuándo la tiene? ¿Cómo la maneja? ¿Qué herramientas tiene el ser humano para manejar esa ansiedad? Claro. Mirá, hay muchas herramientas, ¿sí? Si querés vamos a las más simples, que son por ahí las más fáciles de implementar. Una herramienta muy importante es conocer bien los hechos, ¿sí? En general todas las emociones son disparadas, tienen disparadores, ¿ok? Esos disparadores pueden ser internos o externos. Internos pueden ser un pensamiento o externos puede ser el coronavirus, por ejemplo, ¿bien? Entonces, mientras más uno conozca al evento disparador, que en este caso es el virus, a la enfermedad, más uno sabrá qué tan peligroso es y cuánto me tengo que preparar, ¿sí? Entonces, los hechos actualmente son que, o sea, el análisis poblacional, estadístico con respecto al coronavirus, son que de todas las personas que se infecten, la gran mayoría de esas personas tendrán una enfermedad asintomática o leve, más o menos el 80%, y un 20% de esas personas infectadas requerirán un tratamiento más complejo, internación y o terapia intensiva. Entonces, eso también sirve para no perder de vista, y esto es algo que regula mucho las emociones, es no perder de vista, en medio de todo este lío, cuál es la prioridad. Entonces, acá la prioridad, acabo de decir algo que puede ser, como que espero poder matizarlo adecuadamente, porque es información un poco paradojal, pero la prioridad, mi sugerencia, es que no sea no infectarse. La prioridad tiene que ser cuidar nuestras relaciones y la solidaridad. ¿Por qué? Porque, como les digo, la gran mayoría de nosotros no tendrá una enfermedad grave, ¿sí? Pero, por otro lado, la gran mayoría de nosotros también estará en contacto con gente, o por lo menos una persona vas a conocer de tu entorno, que tuvo una manifestación grave de la enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a estar todos en contacto con malestar, sufrimiento, y eso es mucho más fácil, pasarlo juntos que separados. Entonces, sería una pena que uno diga, bueno, no me infecté, pero me peleé con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos. Entonces, esto es mucho más fácil si lo vivimos juntos y si le damos una prioridad a las relaciones, o sea, llevarnos bien con los que tenemos alrededor. Porque lo típico de la ansiedad, el típico impulso que uno siente cuando está ansioso, con miedo, que son cosas similares, pero que a veces se pueden distinguir, es a intentar controlar, ¿sí? Intentar controlar para que no pase el final temido. Y, en general, los intentos de control tienen efectos paradojales. O sea, si vos no querés ansiedad, vas a tener ansiedad. Si vos no querés insomnio, vas a tener insomnio. Porque es esto que no funciona, o sea, como que es una programación que sigue su camino un poco de una manera automática. Entonces, los intentos de control, por eso tienen efectos paradojales. Entonces, si uno intenta controlar a sus seres queridos que están alrededor con tal de que no se infecten, muchas veces les van a dar más ganas de salir de la casa, de hacer cosas, de no estar en casa, porque se sienten observados, controlados, como si fuera... Hay gente que te describe como que tiene un dron encima, que lo está mirando y observando, y qué haces, y a dónde vas, y por qué. Entonces, no hay que perderle vista como que hay que generar un entorno donde sea más fácil quedarse en casa que salir en casa. Y eso es principalmente tener una buena relación. Si yo en casa tengo una buena relación con mis seres queridos, voy a querer quedarme en casa. Si yo me llevo mal, voy a querer irme de casa. Y sabemos que quedarse en casa ayuda a no infectarse, e irse de casa aumenta las probabilidades. Bien, entonces, esa tiene que ser la prioridad central. O sea, como que hay que generar un entorno amable, de calidez, de cariño y compañía, donde yo me quiera quedar en casa. O sea, eso te diría como es lo central, para no perder de vista. Claro, sí. Muchas veces sucede que, bueno, lo que decía antes de arrancar justamente la entrevista con vos, es que a veces sucede que hay rispideces, o mala onda, o esa persecución que hay dentro de la casa. Muchas veces porque se da así, o también es entendible que a veces suceda, porque, bueno, estamos 24 horas y quizás hay personas que viven en un espacio chiquito, y eso naturalmente genera roces, ¿no? Sí, totalmente. Y esto va a requerir de todos nosotros como una serie de habilidades que, si no las tenemos, las vamos a tener que desarrollar. Entonces, parte de esas habilidades, que yo les digo, se llaman justamente evitar los chequeos. O sea, cómo bajar esas rispideces es bajando los chequeos, muchas veces, de qué está haciendo el otro, por qué lo hace, por qué no lo hace, y dejar que cada uno tenga sus rutinas. Eso es también otra cosa muy importante para el manejo de todas estas situaciones, tener rutinas claras, donde tenemos tareas claras, porque si yo estoy ocupado, tengo menos tiempo de ver qué está haciendo el otro. Entonces, es importante tener rutinas claras, metas claras, en la medida de lo posible seguir trabajando en los propios proyectos. Entonces, con eso es más fácil no ver qué está haciendo el otro. Y después, bueno, es importante como fomentar, como para conservar la relación, como un diálogo amable en el cual yo me sienta a escuchar, por ejemplo, los motivos que puede tener alguien para salir de casa, ¿sí? ¿Por qué querés comprar pan justo ahora? Entonces, eso se llama validar. Que es sentarte a preguntar al otro, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Por qué querés salir? Tratarlo de entender. Y será cuando la gente se siente comprendida y entendida, baja el estrés o la emoción expresada. Cuando uno simplemente va y le dice lo que tiene que hacer, eso muchas veces aumenta el estrés o la ansiedad. Entonces, la propuesta acá sería intentar entender la posición del otro. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás este? Y ver si yo puedo hacer algo al respecto y ver si eso también se ajusta a los hechos. Entonces, son muchas habilidades, la verdad que tengo por ahí poco tiempo para contarles, pero eso ayuda un montón. Y Ángel, una consulta, ¿también está el tema del temor a lo que puede pasar después de esta cuarentena? Sobre todo, tal vez a decir, bueno, no sé si voy a poder al final tener esa reunión que tenía pendiente con un cliente que se pospuso por el tema de la cuarentena o si voy a seguir teniendo el trabajo que tenía. ¿Cómo se puede hacer también para manejar eso que se mezcla un poco a la ansiedad con el tema del miedo, no? Claro. Mirá, las posibilidades ahí son dos. Dos. Una es, una de las recomendaciones clásicas es mantenerse en el presente. Si es vivir, el presente por ahora es lo único que existe, no sabemos bien qué va a pasar pasado mañana con todas estas cosas, están ocurriendo cosas locas todos los días que te cambian las reglas todo el tiempo. Entonces, número uno es mantenerse en el presente. Si yo tengo ahora un convenio, un contrato, algo y lo puedo sostener, lo sostengo, si no veré, pero es vivir el presente tal cual es porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no vino. La segunda opción, que para esto me parece por ahí más interesante, es a veces lo que solemos pensar es, ¿qué voy a hacer para que no ocurra algo catastrófico o algo malo? Yo les propongo pensar al revés. Pensemos el peor escenario posible, ¿qué es lo más catastrófico que puede ocurrir? Y tenemos que tener un plan al respecto. Eso catastrófico puede ser a nivel laboral, pero también puede ser a nivel personal, puede ser a nivel familiar. En general, lo que todos tenemos en la mente, muchos tenemos en la mente ahora, es el sufrimiento e incluso la muerte de un ser querido. Entonces, lo más efectivo para eso es animarte a pensar en eso. Es como hoy hablábamos de ser cazafantasmas. O sea, animate a dejar que esos fantasmas vengan, te generen emociones. El solo hecho de pensar en eso ya me genera como una naranja en el cuello. Generan cambios físicos que uno en general no los quiere sentir. Entonces, es útil imaginariamente exponerse a ese final, hablarlo y escribirlo, si querés. Dejar que venga la emoción, no bloquearla. O sea, si querés llorar, llora. Bien. Sentí todo eso y armate un plan. ¿Qué vas a hacer si muere fulano? ¿Qué vas a hacer si te quedas sin trabajo? Entonces, ese tipo de cosas son las que más ayudan con la ansiedad. Y es como que uno necesita tener el coraje de exponerse a eso que más temes. Y no decir, no, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. ¿Por qué? Porque puede pasar. Pero por lo menos tengo un plan si eso pasa. Y si el plan, o sea, y si ese problema no tiene solución, la herramienta, por ejemplo, la muerte de un ser querido, no tiene solución. ¿Sí? Lo que yo puedo pensar es cómo voy a ordenar la familia, mis cosas, si esa persona no está, si yo dependo mucho de esa persona. Y después también la otra habilidad, que es una habilidad bastante sofisticada, pero muy útil, se llama la aceptación radical. Es que yo tengo que estar dispuesto a aceptar lo que sea que pase que yo no pueda solucionar. No tengo que resignarme. Resignar es como una aceptación mal hecha. Como una aceptación de algo que yo en realidad podría cambiar. Entonces, tengo que estar dispuesto a aceptar la incertidumbre, aceptar que no tengo control directo sobre muchas cosas, que la vida es cambio en el fondo, o sea que yo no puedo elegir hacia dónde llevar un río, no puedo frenar el viento con la mano. Entonces, cuando uno vive como de esa manera, con esa filosofía de fondo, que no es una filosofía fumona, digamosle, que todo me importa tres pepinos, es que estoy viviendo el presente, con los pies en la tierra, y aceptando el devenir natural de la vida, el flujo de un río que yo no voy a parar con la mano. Entonces, la combinación de todas esas estrategias ayuda un montón. O sea, concretamente para la ansiedad es lo que va a pasar y es vivir el presente o anticiparte al peor escenario. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias Ángel por este mensaje. Realmente hemos recibido muchos mensajes de gente que, bueno, esta ansiedad de no saber qué va a pasar, de estar encerrado en la casa, de no poder plasmar las cosas que tenías pensado, realmente nos llegaron muchísimos mensajes y por eso queríamos tenerte a vos charlando sobre este tema, porque es un tema que preocupa y la verdad que ustedes, los médicos, psiquiatras, psicólogos, realmente creo que van a tener un papel muy importante justamente para que la gente pueda canalizar esto y que salgan, la gente salga lo más fortalecido posible y esté bien fortalecida en este momento, en este difícil momento. Así que te agradezco mucho por estos minutos de hablar con vos, muy inspirador, y bueno, seguirle para adelante con tu profesión porque, en mi opinión, estas profesiones que tienen acompañar al ser humano son las próximas que van a seguir creciendo. Así que te agradezco mucho por tu tiempo. Muchas gracias. Ángel, ¿querés decir las redes sociales para que la gente te siga? Ah, buenísimo. Sí, nosotros principalmente estamos mucho con Instagram, nuestro Instagram es Sismar, Sisma Argentina, todos juntos. Bien. Sismar. Bien, excelente Ángel, muchas gracias, buenas noches.